Fácil, deliciosa y saludable ensalada de lechuga y manzana. Para llevar a cabo esta preparación tomaremos una lechuga y la lavamos muy bien. Luego pondremos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo, vamos a agregar media taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por al menos 10 minutos y de esta manera desinfectaremos. Tomaremos dos duraznos en almíbar. Esto los cortaremos en láminas delgadas. Posteriormente reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Es el momento de retomar la lechuga y esta la escurrimo. Con las manos bien limpias y en una ensaladera la trocearemos. Debe quedar en trozos pequeños. Agregamos el durazno a la lechuga y reservamos. Tomaremos ahora medio aguacate. Este, sin semilla y sin cáscara lo cortaremos en láminas. Agregamos el aguacate a la lechuga y los duraznos y reservamos. Continuamos nuestra preparación tomando ahora una manzana verde. Esta la lavamos y procedemos a retirarle su cáscara. Luego cortaremos en láminas delgadas e incorporamos con los demás ingredientes. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Para ir finalizando nuestra preparación agregaremos 100 gramos de uvas pasas. Como aderezo agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 2 cucharadas de miel de abejas El jugo de un limón Y una pizca de sal Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.